La medicina se mete en el debate político. Vamos. El debate político ya no va con temas políticos, económicos. Fíjate la noticia, Juan. Juntos por el cambio pide autorizar el ibuprofeno inhalado para tratar coronavirus. O sea, ya es un tema de debate político la solución de un problema médico. Yo en casa tengo ibuprofeno 200. ¿Eso no sirve? Tienes que preguntarle al Congreso. A Negri. Pero digo, qué grande que el debate político va a ser. ¿Van a votar o no por el ibuprofeno los senadores y los diputados? A mí me parece que estamos llegando a un punto. Me genera admiración. No deberíamos ir más allá y también legislen, por ejemplo, el dolor de cabeza, el refrío. Pero vamos de a una enfermedad, vamos de a una afección por vez. Ah, porque me daría mucha seguridad saber que Negri me aprueba que tengo que tomar, por ejemplo, cuando tengo una indigestión estomacal, hepatocina. Sí, pero a lo mejor vamos a tener que legislar en términos de qué mayorías. A lo mejor un ibuprofeno 400 requiere mayoría simple. Pero un ibuprofeno 600 a lo mejor requiere dos tercios. Y sí, sí, no, porque ese... O sea, no es cualquier quórum. Y el 200 ya directamente... No, ese es libre. A indicación del senador no, porque sería ejercicio ilegal de la medicina. Exacto. Bueno, la verdad que nuestros políticos nos protegen en todos los campos, no solamente en el económico y en el social. Sí, no digas campo. No digas campo porque puede ser mal interpretado. Sí, sí, la verdad. Disculpen la palabra. No, 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 no.